¡Comenzamos! Se llama Trillo y ellos venden genética y ahora él viene a acompañarnos y estar aquí trabajando en la preparación del ganado. He's very clever and he's very important in the capital of Brangus. She will be nervous. Yeah, she's a little nervous. Yeah, it's nice to see you here, Mr. Allen. I'm happy to be here. This is always an important show for the Brangus Association here in Mexico and so I come here to support the association and support the clients that use our genetics. Oh, that's good. Él dice que está aquí invitado por la asociación de creadores de ganado Brangus porque también él con su experiencia, su conocimiento ha hecho que se perfilen mejor y además la genética que es importante de su marca Trillo. That's good. I am translating that the same. Okay. So besides this, what needs in this preparation the cattle? I mean, to go to the show, to the expo. Well, you know, these cattle are going to be judged on their merits, of their quality, their structural soundness, their muscles, their overall design. But what we do when we're fitting them, it's called fitting when we're preparing them for the show, because we're just trying to show, make them show off their best assets, their best characteristics, and then even sometimes kind of minimize the parts that are weakest on them. That's good. Él dice que es importante, en este caso esta hembra es una hembra joven, this is a young female. Yes. A esta hembra y todos los que va a ir preparando para que traten de hacer visibles sus cualidades, como la genética, y también con algunas características que podrían ser no tan adecuadas, tratar de minimizarlas. Por eso él está aquí dándonos un show de cómo preparar el ganado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que crees que es apropiado para este tipo de gestión antes de la exposición? Bueno, preparar el ganado de la exposición va a necesitar meses, si no un año en avance. Desde el momento en que se nacen, cuando se reconoce el mejor ganado que quieres traer a la exposición, se necesita nutrición, se necesita entrenamiento, porque todos estos exhibidores aquí han investido mucho para traer sus mejores animales aquí, para mostrar, vender y promover el ganado de la exposición. Eso es. Lo que él comenta es que es muy importante también llevar una planificación en la nutrición de este ganado para poderlo traer a este tipo de exhibiciones y poder competir adecuadamente con diferentes creadores de toda la república. Brangus está aumentando. Sí, brangus está creciendo todo el mundo, pero aquí en México ha tomado un gran esfuerzo en los últimos dos años. Una cosa que es muy importante y beneficiosa para la Brangus asociación en México es que hemos formado una asociación con la U.S. asociación para usar nuestro software, nuestro análisis de datos, para calcular EPDs, genomas. Esto es lo que está haciendo ahora mismo. Sí, ahora mismo. Él menciona que están trabajando en Alianza, la asociación de creadores de USA, de Estados Unidos, con la Brangus de México, mexicana, y están logrando hacer innovaciones en cuanto a lo que ellos hacen, que es el manejo de la información, cálculos de desarrollo del ganado, en fin, todo lo que es el genoma. Y, más importante, la calidad de calidad de la carne, y, más importante, la calidad de la carne, la capacidad de marbles, la capacidad de producir los grandes ribeyes, todo eso que se hace al consumidor, lo que es más importante para la industria de la carne, es lo que el consumidor piensa sobre nuestro producto. Eso es muy importante. Finalmente, como él dice, lo que es el propósito de la carne, cómo va a hacer la calidad de la carne, cómo tiene su engrasamiento, cómo pueden salir los cortes de ribeyes, y todo en general. Entonces, ¿hay algo que quieres poner sobre esto? ¿Quieres decirnos más segredos? ¿O hay algunos segredos que no tienes? No, 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 no hay segredos. Es solo que la Brangus es blanco y rojo, está realmente creciendo aquí en México, y es debido a la inversión de los breeders aquí. Son grandes cattelantes, excelentes breeders, y los comerciantes deberían sentir muy confortable y confiados para comprar una Brangus bull. Eso es todo. Muchas gracias por este tiempo. Gracias. Vamos a cambiar. Él sigue trabajando, y luego continuaremos hablando en un blanco. Ok, muy bien. Muy bien. Seguimos aquí, amigos, del es Alan Goodall, uno de los más famosos creadores de ganado Brangus en el mundo. Muchas gracias. Nuestro compromiso es seguirte llevando los temas más interesantes del agro y la ganadería hasta la comunidad de tu hogar. No te pierdas nuestros programas y síguenos en redes sociales. Unidos somos más fuertes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.